Lo primero es darle la gracia a Dios que nos ubica aquí a todos y felicitarlo a todos ustedes porque más de una persona ha dicho que esta reunión es extraordinaria por la participación en ella y además para mí por la vista que tiene también, además de la presencia, uno mira allá y lo que ve, tranquilidad. Agradecer a los anfitriones, Memo Peñaló, Yuli Peñaló, que son co-anfitriones como dijo Mora, saludar a nuestro amigo Mora, precandidato a síndico, como bien dicen, así que la población conoce, a Willy Hernández, también precandidato a síndico, Luis Valdés, candidato a diputado, Samuel Anay, que tenemos una relación ya de amistad, hermandad de hace mucho tiempo, Lolo, hablar de Lolo aquí y hablar de lo que es la incubación del proyecto de Luis Abinadé, la creación del partido, es la misma cosa, que Lolo es un hombre, es un ícono para nosotros. Ani, precandidata a regidora, Luis Peñaló, que es el presidente de la zona, Memo, el doctor Ortiz, Arsenio Escalante, secretario general, Eri, que se me ha movido, pero viene ahí Eri, precandidato a regidor, Marco también, precandidato a regidor, el señor Nego, secretario de organización, y doña Sena, que usted ha dado la palabra, que de verdad como uno, frente a la palabra que usted ha expresado, uno se compromete a no quedar mal. Y sobre todo, usted me va a acusar, pero yo quiero darle la gracia a mi colega Luis Agna, que está aquí, que nos vimos llegando, y que en varias actividades que yo he venido, ella viene y me manifiesta esa presencia solidaria, que no se mete mucho en política, pero si mencionan que yo vengo, ella viene. Ya mencionamos la comisión que anda con nosotros, yo quiero decirle, le agradezco a ustedes, la palabra que ustedes dicen de inicio, que fue que en torno a nosotros se ha unificado el partido aquí en Jarabacoa. Miren, para que las cosas sucedan, uno tiene que creer que van a suceder, pero no basta con que uno quiera que suceda y querer que suceda, sino hay que trabajar para que eso se haga realidad. Yo creo que lo que está pasando en Jarabacoa, nosotros estamos haciendo conjuntamente con ustedes que las cosas se den, y esto no se trata solamente de que Agustín Burgo sea senador. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un segundo periodo, y como preguntaba Negro, que después los representantes se puso la gorra, no miren para allá, nosotros empezamos construyendo el partido y siendo soporte hasta cierto punto de la candidatura de Luis Sabina desde allá. Gracias a Dios, al pueblo de La Vega, a la circuncrición 1, que es IMA y La Vega, en el 16 fuimos electos diputados. El único diputado de la provincia de La Vega, del PRM, fuimos nosotros, compitiendo con diputados que ustedes conocen históricos, como Radamel Chino, Hugo Núñez, están ocurriendo. Usted sabe si al vecino le molesta la música, si le llama la atención o le llama la policía, ¿verdad? Mientras no hace ninguna ruida, al vecino le molesta la música. Y parece que esta música está siendo lo suficientemente armoniosa, lo suficientemente armoniosa. Esta música de la candidatura de senador está provocando que hasta los que no bailan se paren a bailar, hasta el cojo está bailando. Y eso, ustedes saben que a los que no están puestos a cantar, ni a tocar de manera armoniosa, le está trayendo algún problema. Entonces, nosotros queremos ir al Senado para una representación idónea de La Vega, y La Vega es la provincia de La Vega. Que usted se sienta orgulloso de que tenga un senador de La Vega. Esto no es un asunto de herencia. La actual persona que ocupa ese cargo tiene más de 20 años en el Congreso. Más de 20 años en el Congreso. Entonces, tampoco esa calculadora suma el desempeño. Porque si le mete lápiz a la calculadora para sumar el desempeño, se quema el número. Porque más de 20 años no ha tenido un desempeño más para ponerle 70. Ni 70 se le puede poner. Entonces, las calculadoras son buenas, pero cuando se le meten los números reales, cuando tú le tienes miedo a los números, no las sacas. Entonces, vamos a trabajar desde el Senado para la inclusión social. Aquí en la provincia de La Vega hace años que hace falta, por ejemplo, un hospital materno infantil. Nosotros somos la quinta provincia en mortalidad materno infantil. Nosotros somos la quinta provincia en niños nacidos vivos. Pero nosotros somos la quinta provincia en embarazos, en adolescentes. ¿Y quién se ha preocupado por eso, por un materno infantil? Todavía yo estoy seguro que los niños de ustedes, cuando no pueden llevarles a una clínica privada, tienen que mandarlos para Arturo Urión. ¿O no? Porque no tenemos la capacidad para tener aquí una cosa. Aquí, por ejemplo, el hospital de aquí de Jarabacoa, que Ortiz, conjuntamente con la dirección regional, tenemos que trabajar para eso. Mora hablaba de un cuidado intensivo. ¿Y quién se ha preocupado en más de 20 años, congreso, para que un hospital de Jarabacoa tenga un cuidado intensivo? ¿Nadie se ha preocupado con un cuidado intensivo, Mora? ¿Tú sabes por qué? Porque un paciente con un accidente, un paciente que tenga un problema, que necesita un cuidado intensivo, aquí los que son médicos saben que cuando hay una emergencia, los minutos cuentan. Y si usted tiene un cuidado intensivo aquí en el hospital, aunque sea con tres camas, con intensivistas, esa es la vida que se salva, en lo que van a llevarlo a la vega, o que me llaman a mí para ver si hay una cama de cuidado intensivo. Pero ¿alguien usted ha escuchado que se ha preocupado por eso? No se ha preocupado por eso. Tuvo que llegar el gobierno de Luis Abinader para la ampliación de la carretera de Jarabacoa, que están empezando ahora a ampliarla. Pero la persona que hoy es senador ha sido amigo de todos los presidentes, porque tú no sabes dónde ubicarlos, porque brinca y salta. Seis meses antes de la elección él pidió a Danilo que siguiera, pero era el llave de Danilo, era el llave de Leonel, era de Balaguen y se diga.